Ahora sí, amigos, seguimos con esta mañana musical. Quien nos visita en este momento, que llegó ayer a Uruguay. Pobre, lo estamos agarrando de mañana, que para los músicos cuesta un poquito. Es Francisco Lago, de Cruzando el Charco. Bienvenido a Uruguay nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Bueno, sos de elegir Uruguay igual para venir de vacaciones. Así es. Si bien venimos con la banda alguna vez al año, yo también suelo venir a tocar en un formato solista varias veces y otras tantas a vacacionar con mi hijo, con mis hermanos, con amigos. Así que varias veces al año vengo para aquí, para Uruguay. Fran, en este momento están presentando Lo que Somos, un disco nuevo, con temas nuevos. ¿Cómo ha sido la recepción del público uruguayo que te sigue? La verdad que el disco salió este año. Lo venimos presentando primero en Argentina, lo hicimos en la Ciudad de La Plata, que es de donde somos, en Buenos Aires, bueno, Córdoba, Rosario, Río Cuarto. Ahora es el turno de Montevideo. Ya antes de venir, muchísima gente nos está escribiendo. De hecho, ayer llegamos y ya la gente nos ha dicho por la calle que la canción Soy, por ejemplo, está sonando mucho acá. Así que esperamos ver cómo reacciona la gente ante estas nuevas canciones. ¿Cómo describirías el género que hace? Porque es un poco rock, un poco fusión. ¿Qué género es exactamente Cruzando el Charco? Mirá, exactamente es un rock libre, donde vale todo, donde hacemos lo que nos gusta, lo que nos sale. Tiene mucho de rock, de candombe, cumbia. Hay soños uruguayos entonces en tu canción. Hay mucho de Uruguay, hay mucho de Latinoamérica. También hacemos chacarera, funk. O sea, nos gusta hacer un poco de todo, pero predomina por ahí la canción en sí, como es el caso de Soy, puede ser, Terminales. Pero bueno, como te digo, nos damos el lujo y el gusto de poder hacer todo lo que nos gusta. ¿Qué te inspira para componer? Porque sos también de dedicar muchas canciones. Así es. Bueno, qué sé yo, dedico muchas canciones por ahí a la familia, a mi hijo, a mis viejos, a los amigos. Y casi la mayoría de las veces me gusta componer sobre situaciones reales, cosas que nacen en las giras, momentos, nada, que surgen y necesito que queden escritos, plasmados en una canción. Así que también en este último disco se pueden encontrar con algunos temas con un poquito más de carga social. Así que hay un poco de todo en las letras. En algunas notas que diste, leí que en realidad el éxito que están teniendo con Cruzando el Charco, te lo esperabas porque trabajás duro para eso, de hecho vos fuiste integrante de otras bandas antes que quizás no tuvieron la repercusión que sí lo tiene Cruzando el Charco. ¿Y cómo lo vivís? ¿Sentís que estás en un sueño? Sí, esto es como un sueño constante, mismo estar acá, hablando con vos en este lugar, esta noche tocar en la trastienda. Siempre digo lo mismo, que no es suerte ni nadie nos regala nada, que estas cosas pasan a base de trabajo, de esfuerzo y dedicación diaria. Nosotros nos dedicamos ya hace 7 años todos los días a ensayar, a componer, a girar. Después, nada, a ir también ayornándonos con lo que va pasando en la actualidad, estar en las plataformas virtuales, en las redes sociales. Tratamos de estar en cada lugar y de llegar a la mayor cantidad de kilómetros que se pueda y que la gente escuche nuestras canciones. Ustedes son de tener también artistas invitados, me imagino que... Artistas invitados en los discos, perdón. Me imagino que esto también lo hacen para que compartan la música y para fusionar distintos géneros. En este caso, en lo que somos, ¿a quién invitaron? Bueno, en este último disco hay un solo invitado, decisión que tuvo la banda de invitar pocos, que es Jorge Serrano, el cantante de Los Auténticos Decadentes, a quien admiramos e idolatramos demasiado. Y bueno, en el disco anterior estuvo Emiliano, de No te va a gustar, en Volver a Nacer. Que nada, también para nosotros fue hermoso compartir con él y nos ha dado una mano muy grande, nos ha abierto muchísimas puertas que él participe. Así que siempre está bueno compartir con colegas. Y hablando de así, gente que admirás, sos muy fanático de Jaime Ross. Así es, fanático. Y cada vez que vengo acá me encanta porque me encuentro con gente que también lo ama y cada vez aprendo un poco más de él. Hace poquito, la última vez que vine, me pasaron un documental, Tres Millones, que hizo sobre un mundial con su hijo. Y bueno, no, todo lo que haga Jaime Ross me encanta porque en mi casa se escuchó de pibe. Y bueno, mucho la música uruguaya hace que yo tenga también esta manera de componer y hacer canciones. Tenés cientos de miles de seguidores en las redes sociales. ¿Cómo es tu manejo? ¿Cómo es eso? ¿Es un trabajo para vos también estar ahí todo el tiempo activo? Tal cual, sí. Al principio por ahí lo empecé tomando como un juego, como cualquier persona que se abre una cuenta en una red social. Y nada, empecé a notar que eso se fue viralizando, que claramente a la gente le gustaba que suba videos. Lo empecé a hacer más seguido y hoy día entiendo que es una herramienta de comunicación muy masiva y que me sirve a mí mucho y a la banda para contar y mostrar lo que hacemos. De hecho, recién antes de salir a la nota lo estábamos subiendo, que estamos acá. Y está bueno que la gente, por más que no sea cerca de donde sea, pueda estar enterada de lo que estamos haciendo. Así que un poquito por eso le doy muchísima bola. Fran, repasemos entonces el horario del show en la noche de hoy. ¿Dónde va a ser? Bueno, esta noche vamos a estar en la trastienda de Montevideo. A las 9 de la noche van a abrir el show La Banderola, que son los amigos de acá de Uruguay. Y luego de eso tocamos nosotros, presentamos el disco nuevo, tocamos canciones del disco anterior. Va a haber algún que otro amigo invitado aquí, oriundo de Montevideo, así que vayan que va a estar bueno y quedan muy poquitas entradas. ¿Podemos despedirnos con alguna canción? Dale, nos despedimos con un pedacito de Puede Ser, que es un tema del último disco. Y bueno, nada, muchísimas gracias por la buena onda y por el espacio. Escuchamos. Hoy, a veces llego un poco tarde, a veces no puedo llegar, sé que suelo ser un desastre, pero aún así te va a encantar. Y me pediste que me fuera y no entendiste que no voy a volver. Puede ser que ya no quede nada en esta habitación. Puede ser que ya no te diviertas con mi corazón. Puede ser que aunque me duela el alma, todo terminó. Puede ser que aunque me duela el alma, todo terminó. Puede ser que aunque me duela el alma, todo terminó. Muchísimas gracias, te vemos entonces hoy en La Trastienda a las 21 horas. Gracias. A vos. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes y buen fin de semana para todos. Gracias, Cami. Te mandamos un abrazo y un beso. Qué feo ahora que estás media casada, ya no me reconoces, pero soy yo, a un Casanova. Ay, ay, ay. No te escuchas. No te escuchas. No te escuchas, no te escuchas. No te está escuchando, te está ignorando. Cami. Está bien, Cami. Ay, perdón, no estoy escuchando, porque hay mucho ruido y nos quedamos acá colgados con la guitarra. Perdón, perdón. Agust, te escucho. No, nada, sí. Ahora sí, ahora sí. Nada, decía que ahora, como está media enamorada, que ya no me registraste. Perdón, perdón, tengo otro cantante acá que me gusta mucho. Yo soy fanática de todos. Agust, te escucho. Que Coco me contó recién que, no, mentira, mentira, que me enteré, me enteré ahí por un amigo que tenés vos que estabas ahí casi en pareja. Nada de eso, te quería comentar para deschavarte. No, no escucho nada. Saben que perdemos la vida. No se entienden nada de lo que dices. No se entienden nada. No importa. Los temas de pareja lo hablamos en otro momento. Camila y Viernes. Qué tremendo. Bueno, bueno. Buen fin de Camila. Buen fin de Camila. Buen fin de Camila. Buen fin de Camila. Congelada con la que le tiré. Ay, ay, ay. Bueno, a vos te quiero hablar, a vos.